Este es el video de la cuarta canción de su segundo disco Nuevos Tiempos, esta es la primera canción que el cantautor generaleño decidió hacer en video para el disfrute de sus seguidores. Estamos estrenando videos, estamos contentos por esto y el video trata de Cupido, pero no el Cupido que todos conocemos, es el Cupido que tiene dificultades para llegar a su destino y pues lo hicimos muy libre, lo hicimos divirtiéndonos y lo hicimos esperando esa reacción de la gente, que la gente se divierte, que lo reciba bien. Se grabó en Pedregoso y Villanueva, su lanzamiento fue en febrero anterior. Por dicha ha sido bien recibido y como le decía ha causado mucha jocosidad y mucho humor en la gente, entonces esa es la reacción que queríamos despertar y por dicha ha sido todo un éxito en este aspecto de la reacción y se hizo de un nivel pues lo más profesional posible. El artista está complacido por la respuesta del público. Contamos con algunos músicos que colaboraron en lo del concierto, la presentación del disco y entonces con ellos hicimos algunas tomas también para aprovechar que estaban aquí en Costa Rica porque ellos ahorita están en Estados Unidos, entonces se aprovechó ese momento y luego se retrató la historia en otro tiempo, ya donde yo salgo como actor del video y bueno esto es una locura pero se disfruta mucho. El generaleño cuenta con dos discos, el primero titulado Tras el telón y Nuevos tiempos que es el segundo. Actualmente ya trabaja en su tercer sencillo. Ya hay tres canciones listas, es lo que les puedo decir. Esta semana que entra viene el productor de Los Ángeles, Alfredo, a finiquitar algunos detalles del disco para ya probablemente a mediados de año sale el nuevo disco y estamos grabando un nuevo video porque nos dimos cuenta que ahora a la gente le gusta más ver un video que escuchar la canción, entonces por ahí estamos grabando un video más. ¿Cuál canción? Una que se llama Cerremos la puerta, que es una canción que vamos a ir al otro extremo, este era la felicidad, el otro vamos a tocarle otro punto a la gente, verdad, con un poco más de sentimentalismo. Este video usted lo puede solicitar aquí en TV Sur Canal 14 u observarlo en el canal de YouTube de Santiago Mora. Gracias por ver el video.